Esto ya se pone caliente No, pero eres más real así Soy Pirates Izquierda Izquierda Dos salidas por B-Boy A mi derecha Dependence ¡Ja! ¡Listos! Dependence ¡Listos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Dos salidas por B-Boy! ¡Adelante! ¡Listos Pirates! 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 3 3 3 3 ¡Skybird! ¡This is dropkick with a red dash alpha message! ¡No parts! Red dash alpha ¡Venga! ¡Ahh! ¡Oscar! ¡November! ¡Charlie! ¡Tango! Tango! ¡Fishbite, tiene calor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Queremos tener más calor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!